Hola, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. Me presento nuevamente, soy Mario Alessandro Cristancho, pertenezco al Grupo Deportes del Club Militar y el día de hoy vamos a realizar un video, una rutinita de abdomen para realizarla en casa, en nuestros espacios, ahorita en esta cuarentena mantenernos activos desde nuestros hogares. ¿Listo? Para la rutina de hoy, como le decimos en el video anterior, primero la fase de calentamiento, luego posteriormente el trabajo central y por último el estiramiento. ¿Ok? Para el trabajo de hoy tendremos que apoyarnos en el piso y con lo que tengamos a la mano para nuestra comodidad tendremos que realizarlo sobre algo cómodo. En este caso, tengo una colchoneta de mi hijo, que me ayudará a hacer los ejercicios, ¿vale? En el lugar donde estemos. Entonces, para hacer la entradita en calor, vamos a empezar de la siguiente manera. Vamos a empezar haciendo reales saltos, realizando aperturas de extremidad inferior y superior de la siguiente manera. Empezamos, posición inicial. ¿Vale? Va. Posición, espalda recta, empezamos pie juntos y abajo. De nuevo, espalda recta, pie juntos, manos desde las piernas y abajo. Estos ejercicios de calentamiento los vamos a realizar por tiempos. Entonces, un minuto ejecutando los saltos que estábamos realizando. ¿Listo? Va. Estos ejercicios de calentamiento los otros vamos a realizar por tiempos. ¿Vale? Y ya está. Bien, un minuto de trabajo y en esta etapa de calentamiento lo que vamos a tomar es un minuto de descanso para realizar el siguiente ejercicio. ¿Vale? Que va a ser de la siguiente manera. Posición inicial. Pie junto. Flexionando muy levemente rodillas, apoyamos en palma de manos y nos devolvemos. Má nuevamente. Pie junto. Flexión leve de rodillas, palma de manos. Hacemos el recorrido hasta extender el cuerpo. Sostenemos. Y nos devolvemos. Listo. Pie junto. Flexión leve. Palma de manos. Hacemos el recorrido. Sostenemos. Y nos devolvemos. Igual que el anterior, un minuto de trabajo por un minuto de descanso. Vamos, dos ejercicios. El siguiente. Saltos cruzados de frente. Conocidos como tijera. Entonces. Pie derecho al frente. Mano izquierda al frente. Siempre alterno. Listo. Brazo contrario atrás. Bien amplio el movimiento. Amplitud en los brazos. Y se alterna con las piernas. Listo. Volve acá. igual que los ejercicios anteriores un minuto de trabajo por un minuto de descanso reposamos tomamos aire por la boca y lo botamos por la nariz tomamos aire por la nariz y lo botamos por la boca tomamos bastante aire sostenemos 5 o 10 segunditos y botamos separamos un poquito con par de las piernas vamos hacia abajo y a tocarnos los talones como manera de estiramiento un minuto igual que los anteriores un minuto de estiramiento listo y vamos a terminar skipping un minutico listo un minuto de skipping y así terminamos la fase de calentamiento para entrar al trabajo principal entonces desplegamos la colchoneta y igual que en el calentamiento vamos a trabajar los ejercicios por tiempo un minuto de trabajo reducimos el descanso por 30 segundos listo recuérdelo un minuto de trabajo por 30 segundos de descanso empezamos de la siguiente manera acusados en la colchoneta flexión de piernas elevación extremidades superiores casi tocando rodillas que la palma de la mano sobresalga recuérdelo un minuto realizando el ejercicio un minuto la palma de la mano sobresale sobre la rodilla vale un minuto continuo por 30 segundos de descanso bien luego recuerden minuto de trabajo por 30 segundos de descanso tratemos de llevar bien ese tiempo apenas terminemos los 30 segundos vamos nos ubicamos de la manera contraria que estábamos boca abajo apoyo codos y punta de pies punta de pies juntas llevamos la cintura hacia los costados como les venía diciendo un minuto de trabajo en los ejercicios por 30 segundos descanso segundo ejercicio la plancha apoyándonos codos punta de pies cuerpo completamente extendido listo vamos de nuevo cintura cintura hacia los costados bien para el siguiente ejercicio volvemos al ejercicio del primer ejercicio de la posición acostados boca arriba y baja flexión de pierna inclinamos nuestro tren superior hacia atrás sin dejarlo caer completamente y baja fuerza fuerza en el abdomen para sostener el cuerpo dejamos caer levemente el tren superior sostenemos sostenemos manos hacia adelante y eso nos ayuda como balanza hacia los costados nuevamente un minuto de trabajo por 30 segundos de descanso listo siguiente volvemos boca abajo apoyados en palma de manos punta de pies cuerpo completamente extendido recto y baja evasión de piernas alternas sostiene apoyados completamente en las manos desde el suelo brazos completamente extendidos pie junto cuerpo completamente recto elevamos piernas alternando vale minuto de trabajo por 30 segundos de descanso y terminamos de la siguiente manera acostados boca arriba apoyamos tren superior completamente elevación de piernas manos hacia atrás y baja apoyamos nuestro tren superior completamente sobre la colchoneta elevamos piernas completamente extendidas pie junto manos hacia atrás subimos tren superior a tocar punta de pie vale un minuto de trabajo por 30 segundos de descanso la rutina que acabamos de hacer la podemos repetir de 2 a 3 veces vale igual puede ser también modificar los tiempos mínimo 45 segundos de trabajo respetando los tiempos de descanso los 30 segundos de descanso mínimo 45 de trabajo o un minuto por los 30 segundos de descanso vale estiramiento nos acostamos completamente boca abajo vale palma de manos brazos completamente extendidos pie junto y elevamos tren superior 30 segundos cambio llevamos la mano izquierda y la mano derecha hacia el centro listo vamos hacia el costado izquierdo 30 segundos cambio ahora hacia el costado derecho llevando la mano izquierda hacia el centro y separando más la derecha listo 30 segundos en cada ejercicio de estiramiento lo repetimos 3 veces listo esa fue la rutinita para el día de hoy de abdomen espero haya sido ese agrado y ya saben quédate en casa y ya saben y ya saben y ya saben